Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Listo ya para mañana? No. La niña, creo que va. Hola. Bueno, vamos a ver. Grupo de Ricardo, ¿sí? Así es, doctor. Vamos a ver. Ricardo y las cámaras. No lo veo. ¿Qué pasó? Voy, 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 voy. Que me estaba así calando. Permítame, doctor. Es que esta cosa se está trabajando. Ahí estamos, creo. Vamos a ver. Ricardo, Alexander. Sí, Vigil, ya la vi. Acá estoy. Ok. Daneri, Bonifacio. Ya te vi, Daneri. Stephanie, ya la vi. Dimas. Diego, Dimas. Ah, te vi, Diego. Natali, Bonilla. Presente. ¿Dónde está Natali? Ah, ya. Está lloviendo, Natali. ¿O no? No está allá. Ya no. ¿No está allá? Ya no. Está en Poloró, sí. Sí. Ah, sí, cuando yo salí estaba, que veía que iba a llover. Vamos a ver. Grecia. Aquí presento a usted. ¿Aquí a dónde? No la veo. ¿Y su cámara? Allá la vi. Stanley, ya te vi. Para la próxima, Stanley. Rivera. Antonia. Presente. Y Emanuel. Emanuel, ya te vi. Bueno, ok. Es histología de alvéolos. ¿Sí? Sí. De los alvéolos. Así es el tema, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok. Cuando quieran. Solo si me permite compartir pantalla. Voy. Vamos a presentar una dispositiva. Voy, voy, voy. Ahí está. Este, a ver. A ver. ¿Cómo era que no me acuerdo? No. 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 Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Se ve? ¿O no se ve? Sí se ve. Ok, se apagó esto, pero no me sale nada. Bueno, vamos a empezar entonces. Buenas noches, compañeros, doctor. Bueno, gracias a Dios estamos todos bien después de todo esto que ha pasado en esta semana. Si me escucha un poco grave es porque sí he estado un poco mal de la garganta desde el sábado. Pero cosas aparte, esta noche vamos a hablar sobre lo que es la histología de los alveolos. Nuestro compañero Daneri y nuestra compañera Stephanie son los primeros en hablar sobre los temas. Así que a continuación los dejo con ellos. Buenas noches, compañeros y doctor. En este caso, no sé si se me escucha. Sí. Ok, gracias. Bueno, para dar inicio voy a exponer sobre mi tema asignado que son los bronquiolos, ¿verdad? Por favor, la primera diapositiva. No sé si ya cambió la diapositiva. Bueno, para seguir. Sabemos que los bronquiolos son vías aéreas de conducción de aire. Entonces, todo inicia desde la tráquea del nivel T4, T5, donde se da la bifurcación y emergen los dos bronquios principales. El izquierdo y el derecho, donde estos bronquios contienen cartílago yalino en forma de C completa y un tejido de músculo liso. También histológicamente tienen un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con células caliciformes, células VAL, que son tejido linfoide asociado a bronquios. Y de igual manera, los bronquios principales contienen la misma estructura. Partiendo de ahí, se continúa con el bronquio lobar y bronquios segmentarios, donde desde los bronquios segmentarios ya se ramifican los bronquiolos. Y es donde voy a iniciar. Ok. Los bronquiolos se dividen en tres partes. El bronquiolo, el bronquiolo terminal y el bronquiolo respiratorio, perdón. Entonces, no sé si pueden ver la imagen en sus pantallas, pero este es un corte longitudinal de un bronquiolo. Entonces, donde la característica de los bronquiolos es que dentro de ellos carece el cartílago. Solo se encuentra cartílago yalino donde se ramifican. Entonces, esto lo que contiene es un músculo liso, un epitelio cilíndrico simple, que este epitelio, cada vez que los bronquiolos se van sumergiendo más para llegar hasta el conducto alveolar o los sacos alveolares, su epitelio se va haciendo cada vez más pequeño, va disminuyendo. En este caso, tenemos un epitelio cilíndrico simple en lo que es el bronquiolo. Bueno, a su alrededor vemos el músculo liso y el bronquiolo en toda su forma. Ok. Ya dicho eso, también la característica que yo les mencioné es que estos bronquiolos carecen de cartílago, perdón, yalino. Entonces, del bronquiolo, por consiguiente va el bronquiolo terminal, en donde tenemos en nuestras pantallas también las veces que se ramifican un bronquiolo o sus generaciones, por decirlo así, también vemos los segmentos de los bronquiolos. Está el bronquiolo, el bronquiolo terminal y el bronquiolo respiratorio y por siguiente siguen los conductos alveolares y los sacos alveolares. Entonces, para que entiendan un poco más esta imagen, los bronquiolos se ramifican de 5 a 16 veces, los bronquiolos terminales y los bronquiolos respiratorios se ramifican de 17 a 19 veces. Siguiente diapositiva, por favor. Y esa imagen, lo que nos quiere explicar, perdón, es lo que yo les había comentado, que dentro del bronquiolo va bajando, por decirlo así, su epitelio se va adelgazando. Ya veremos más adelante por qué su epitelio se adelgaza. En el bronquiolo terminal tenemos una característica. También tenemos, que más adelante se los voy a comentar, también tenemos un epitelio que es, este es cilíndrico simple y también contiene ciliadas. Que son estas de acá, pero contiene lo que son células claras también. Esta forma redonda en su cúpula son células claras que estas sustituyen a lo que son las ciliadas. En este caso, porque la célula clara tiene un surfactante, este sirve para que el bronquiolo no colapse. Como ya les había explicado, el bronquiolo está rodeado de tejido muscular liso. Entonces, esto ayuda a que el bronquiolo no colapse y su luz del bronquiolo esté apto para un pase de aire correcto. Entonces, esa es una característica que tiene el bronquiolo terminal. Entonces, el bronquiolo terminal se sigue ramificando hasta llegar al bronquiolo respiratorio. Esto es antes del conducto alveolar y el saco alveolar. Este es el bronquiolo alveolar, este es las ramificaciones. Entonces, este es un bronquiolo terminal. Vemos que es como un tipo tubo y se ramifican en un bronquiolo respiratorio. Y este es el conducto alveolar. Estas esferas que vemos por afuera son los alveolos que más adelante los va a tocar mi compañera. Los conductos alveolares y por siguiente los sacos alveolares. Este bronquiolo respiratorio, este ya es un epitelio cúbico. ¿Por qué es un epitelio cúbico? Porque este bronquiolo también sirve para la hematosis. La hematosis es el intercambio gaseoso. Y entonces, este epitelio se va adelgazando. Perdón por el ruido de la calle. Este epitelio se va adelgazando para que se pueda hacer eso, la hematosis. El intercambio gaseoso. Entonces, tiene un epitelio cúbico simple. Tiene su músculo también que lo rodea. Y alrededor tiene los alveolos. Esa parte del bronquiolo ya no tiene células claras. También lo que se puede mencionar del bronquiolo terminal es que puede generar moco, pero en casos, por decirlo así, ya extraños, como por ejemplo las personas que fuman, porque el humo, entonces, por decirlo así, reseca el epitelio. Entonces, ellos para protegerse o hacen una autodefensa, entonces generan moco para que el humo no les afecte. Entonces, entrando al bronquiolo respiratorio, ya tenemos el conducto alveolar y los sacos alveolares, que eso se los va a explicar mi compañera Rocío y las dejo con ella. Bien, buenas noches, doctor y compañeros. No sé si pueden pasar a la siguiente diapositiva, Ricardo, por favor. Gracias. A mí me corresponde hablar sobre lo que son los alveolos y la barrera hematorbolar. Para comenzar, pues, le hicimos un repaso, ¿verdad?, de los bronquiolos. Ahora, en la última porción del tracto respiratorio, tenemos a los alveolos. Y, pues, cada pulmón tiene aproximadamente de 150 a 250 millones de alveolos. No sé si se ve bien, pero, bueno, los alveolos son espacios o cavidades que representan la parte terminal del tracto respiratorio. Son el sitio donde se produce la hematosis, que es la difusión de oxígeno y carbono a través de la barrera hematorbolar. Esta matita, bueno, la hice y solo les voy a medio documentar qué es lo que tienen, que serían, bueno, el bronquiolos respiratorio, el filamento muscular, el conducto alveolar, la arteria pulmonar y la vena pulmonar. Aquí, este, podemos ver los alveolos pulmonares y aquí lo podemos ver, aunque no sé si se va a distinguir en la pantalla, pero lo hice con lo que son las redes capilares. Bueno, continuando con el tema, cada uno de estos alveolos se encuentra separado por unos pequeños tabiques que se les conoce como tabiques interalveolares y cada uno de estos alveolares y cada uno de estos alveolos se comunica a través de lo que son unos poros que, para que me entiendan cuáles poros, no sé si se va a notar. Bueno, estos, estos poros son llamados poros interalveolares o poros de con, que son estos que vemos acá, que son llamados poros de con también. Bien, ahora en lo que es la histología del alveolo, ¿cuál es su epitelio? Bueno, el epitelio del alveolo es epitelio plano simple, en el cual podemos encontrar tres tipos de células, que son los neumocitos tipo 1 o también llamadas células alveolar, que de esto más adelante les van a explicar un poco más mis compañeras. Tenemos también a los neumocitos tipo 2, que estas son células cúbicas que lo que hacen es sintetizar el surfactante, gracias a uno de sus componentes que es el dipalmitoil fosfatil colina. Y este, tenemos que esta es una sustancia que lo que hace es reducir la tensión superficial y evitar que el pulmón colapse. Que por cierto, aparte del dipalmitoil fosfatil colina, tenemos en el factor surfactante, tiene otro componente el cual es el glucosamino, glucano y otras proteínas, que como les menciono, más adelante se va a hablar más a fondo de ellos. Por último, tenemos otra célula, que si bien no forma parte de lo que es de la pared del alveolo, pero si se encuentra dentro del alveolo o en el intersticio que corresponde a los neumocitos tipo 3 o llamadas células de polvo, que pues son en realidad los macrófagos y lo que hacen es eliminar partículas de polvo que ha sido inhalada o también para eliminar microorganismos infecciosos. En cuanto a la barrera hemato alveolar, tenemos que pues esta está constituida por tres capas. La primera capa sería el epitelio alveolar, que ya sabemos que es epitelio plano simple formado por los neumocitos tipo 1 que están cubiertos por lo que es el surfactante. De ahí, en segundo lugar, tenemos una membrana basal gruesa, que sería esta de acá. Y en tercer lugar, y por último, tenemos el endotelio vascular. Así que, bueno, estas tres capas finas son las que van a facilitar a la difusión de oxígeno y dióxido de carbono. Y bueno, ya así para finalizar, solo recordar, ¿verdad?, que el sistema respiratorio está tapizado por epitelio respiratorio durante toda su extensión, excepto en lo que es el techo de la cavidad nasal y, si no me equivoco, también en lo que es la epilotis y en los conductos, perdón, en los pliegues vocales. Y pues a partir de aquí, que los bronquiolos, el epitelio se va haciendo más pequeño como lo mencionaba mi compañero Danel. Así que esa sería mi participación y lo dejo con mis compañeros. ¿Me corresponde continuar a mí? La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo? Como mencionaba la compañera, el epitelio alveolar es de tipo plano simple, el cual está conformado por células alveolar especializadas, como ya mencionaba ella, y neumocitos tipo 1 y también neumocitos tipo 2. Y algunas células en cepillo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esta diapositiva se pueden observar lo que son las neumocitos tipo 1, que son las que vemos, creo que se mire el señalizador. No sé si se puede observar por aquí. Son las más planas y son más que todo como células que actúan de barrera y que tapizan lo que es todo el alvéolo y los sacos alveolares. Y los neumocitos tipo 2, su función más que todo es secretar lo que es el surfactante. En la imagen que vemos a gris, vemos lo que es una neumocitos de tipo 2. y lo que está señalizado como G son las vesículas donde se almacena para luego salir secretado como en unas micro cápsulas hacia todo lo que es la pared del alvéolo y que son las proteínas que se encuentran en ese mismo surfactante las que van a ayudar a que el surfactante pueda tapizar todo lo que es la pared del alvéolo. Siguiente diapositiva, por favor. Como le venía hablando lo del factor surfactante ya mencionaba a la compañera que es un líquido compuesto por fosfolípidos y también así proteínas. Ya mencionaba ella el fosfolípido que es el más importante que es el DPC que lo que hace es actuar como si fuera un líquido oleoso para que el alvéolo pues no se colapse y les pongo el ejemplo como alguna no sé si conocen el papel de solofán que es para regalo entre más delgadito es un papel a veces de regalo se pega y lo que hace el factor surfactante es que esto pues no se pegue y así el alvéolo pueda seguirse inflando con aire y al desinflarse este no se mantenga pegado. Siguiente, por favor. Entre otras funciones del surfactante podemos tener aumentar la distensibilidad pulmonar también tenemos mantener un volumen residual efectivo lo que ya les mencionaba es que el alvéolo no se quede pegado también favorecer la ventilación percusión también mantener la superficie alveolar sin líquido ya que como mencionaba la compañera está compuesto también por lípidos lo que hace que otros líquidos no lleguen tan fácil a acumularse en los alvéolos. Siguiente, por favor. Entre las proteínas del surfactante están cuatro que son las más importantes se las presento en la siguiente diapositiva, por favor. Como primer lugar tenemos la proteína tensiactiva A que es la responsable de la homeóctasis del surfactante esta es la proteína encargada de distribuir por toda la pared del alvéolo el líquido surfactante y como segundo lugar tenemos la proteína tensiactiva B que es la responsable de la absorción y la diseminación del surfactante sobre la superficie epitelioalveolar también es como un apoyo hacia la proteína tensiactiva A ya que ayuda a que el surfactante esté correctamente diseminado sobre todo el alvéolo como tercer lugar tenemos la proteína tensiactiva C que en conjunto con la primera y la segunda contribuye a la orientación del fosfolípido que mencionaba la compañera la DPC dentro del surfactante y el mantenimiento de la película delgada dentro de los alvéolos es para que el surfactante no se quede como en un lado de la pared más acumulado que en otro sino que este esté homogéneo sobre toda la pared y la proteína tensiactiva D que es la principal proteína participante en la defensa del hospedador esta proteína se pega en algún agente patógeno para que así los macrófagos de los que les hablará mis compañeras más adelante puedan reconocer muy fácilmente ese patógeno y poder atacar siguiente diapos por favor el tabique alveolar y su relación con el intercambio gaseoso siguiente por favor el tabique es una capa extremadamente delgada de tejido conjuntivo el tabique como ya les mencionaba está principalmente formada por lo que son neumocitos de tipo 1 porque estas son las células que son cargadas como de estructura también mencionar que son los neumocitos están por decirlo así diseminados en un 40% de lo que es cada alveolo mientras que los neumocitos de tipo 2 están en un 60% del saco alveolar pero en un 95% de nivel de alveolo también es de mencionar que aquí en el tabique es por donde confluyen lo que son las arteriolas para que exista la difusión de los gases que es la salida del dióxido de carbono y así puede entrar del alveolo el oxígeno hacia nuestra sangre y las arterias puedan distribuirlo hacia todo el organismo la barrera que les mencionaba tiene dos porciones una porción delgada y otra porción gruesa en las literaturas se menciona que la porción delgada es donde más capilares pasan por lo que se le atribuye mayor responsabilidad del intercambio gaseoso y mientras que la porción gruesa se considera que es una porción donde se puede acumular líquidos disulares incluso cruzar hacia los alveolos es decir como una porción de riesgo cuando hay enfermedades obstructivas por algún apuso o por exceso de mocos en la imagen podemos observar las flechas señalizan lo que son los eritrocitos de los capilares que por difusión están llevando lo que es el dióxido de carbono para dejarlo en el alveolo y que el oxígeno que está en el alveolo pueda entrar en los eritrocitos y ellos poder transportarlo siguiente diapositiva por favor del intercambio gaseoso ya lo había explicado a la compañera entonces creo que quedaría mi siguiente compañera Buenas noches doctor buenas noches compañero pues vamos a seguir hablando sobre el tema de los alveolos yo pues acá les tengo una maqueta para poderles ir explicando y pues voy a empezar desde las funciones principales del sistema respiratorio pues en macroanatomía vimos ya en la clase anterior del doctor Aldón vimos las principales funciones pero vamos a repetir algunas que son la conducción del aire la filtración del aire y el intercambio pues gaseoso que ese se va a dar como dijimos en los alveolos la cavidad oral también forma parte de la función no solo de transportar alimentos sino de transportar aire por esa razón se le considera una cavidad auxiliar de la respiración ejemplo cuando estamos contagiados o cansados o sea congestionados tendremos a ayudarnos de la cavidad oral el aire inicia desde la parte más superior del tracto respiratorio que son las cavidades de esta parte yo acá tengo una guillita no sé si se ve doctor compañero sí bueno esa guillita desde acá va a pasar la opción de todos los que han explicado mis compañeros pues y el grupo anterior que explicó también es bueno de las cavidades nasales es donde es filtrado el aire por las vibrisas nasales también conocidas como cilios o comúnmente como la gente lo llama vellos nasales o pelitos nasales ¿verdad? estos no son los que evitan que entren partículas a los pulmones pero como mencionaba mis otras compañeras atrás que no solamente ellos son los que también detectan ahí los cuerpos extraños sino que más adelante vamos a ir viendo que también las funciones de los sacos alveolares cada uno de los alveolos bien los cuerpos extraños son captados dijimos con una capa de moco también abundante que es la aglutinación sí así es la palabra aglutinación bueno ya el aire va filtrado por las cavidades nasales por las vellosidades pasa luego el aire pasa por la faringe donde el aire y la comida cruzan no sé mi compañera en el grupo anterior explicaban esto porque fue el grupo número uno no me recuerdo sí el grupo número uno es donde la laringe es un túnel de 12.5 centímetros de largo luego pasa a la epiglótis que esta es de gran importancia ya que este se encarga que la comida vaya hacia un lado y el conducto hacia el otro que es el aire el aire lo conduce por medio de la tráquea y luego a los bronquios todo es el procedimiento del aire el recorrido del aire el aire se separa acá en este punto acá tenemos como una y invertida o sea una y cabecita abajo a este punto se le conoce dijimos que el doctor cabrera lo decía como punto de carina esta parte de acá es donde el aire uno va a tomar hacia la izquierda y hacia la derecha los pulmones a este punto dijimos que se va aquí es donde agarra la dirección a la a la izquierda a la derecha este sigue viajando por los bronquios primarios izquierdo y derecho que se introducen pues en los pulmones aquí se lo puede mostrar que está introducido ahí es donde se le llama la introducción pulmonar al tomar la dirección siguen viajando y sabemos que los bronquios se subdividen en bronquiolos y estos se subdividen aún más y pues nuestra compañera que nos explicó la división de los bronquios pulmonares al cual se le conoce como el árbol bronquial porque se le conoce como el árbol bronquial no sé si acá se nota si ven esa forma se lo puede explicar más así que eso fuera como el tronco del árbol y eso fuera las ramitas así lo vamos a explicar pues esas ramas de árboles que ella mencionaba que se iban por generación y cada vez iban a ir más pequeñas hasta ir pues introduciéndose a los alveolos sabemos que el aire va a aterrizar prácticamente a parar a los alveolos y ahí es donde existe la la dimensión en el oxígeno y el dióxido de carbón y vamos a ver cómo es pues yo hice mi maqueta con esos tubitos de electricidad que son estos los que usan los los electricistas ya que son como anillados y eso lo los comparo con los anillos de cartílago que tiene la la tráquea todo ya me traje la tráquea y pues que los bronquios son ramas de la tráquea y siguen llevando los cartílagos pero mi compañera explicaba que se iban a perder entonces yo en unas literaturas se encuentra como semianillos pues a medida los bronquios estos se basan así quería como unas voladitas así que son estas que les puse aquí que también los electricistas la usan se comparan bastante con esa parte de ahí voy a poner esto aquí y vos se mía que esos cartílagos tienen forma de C los alveolos forman el saco alcolar voy a mostrar acá este es como un saco así esas partes y pues vamos a ver que esas bolsas estas se encuentran donde dentro de los pulmones pues aquí en mi maqueta les pongo un ejemplo los pulmones pues voy a quitar el óvulo superior del pulmón izquierdo que es esa parte por acá y pues ahí los encontramos no sé si se logra distinguir o lo voy a acercar un poquito ahí y pues ahora vamos a el otro que es el alveolo como ya el óvulo superior el medio y el inferior y pues ahí vamos a ver las venas y las arterias entonces estos son como los alveolos que prácticamente es esto y esto voy a seguirles explicando bueno se encuentran en cada uno de los pulmones voy a volver a repetir un poquito de lo que Stephanie dijo que hay entre 150 a 250 millones de alveolos eso se menciona en el libro de histología de Ross en el capítulo 19 exactamente en la página 732 vamos a ver las generalidades alveolares el alveolo pulmonar de su pared va a estar conformada por un epitelio simple plano el epitelio está construido por células alveolares de tipo de tres tipos células alveolares tipo 1 neumocito 1 células alveolares tipo 2 neumocito 2 y células de cepillo hago mención de esto ya que es parte de las generalidades histológicas de los alveolos y pues el subfractante distribuye la tensión superficial alveolarres participa activamente en la eliminación del material extraño un ejemplo de material extraño que podemos poner en los alveolos acá yo hice como una bacteria sabemos que la bacteria es negativa esta porque esta acá no sé si se mira que es el estrococo neumonave es uno de los que provocan la la neumonía y pues ahí es donde estos actúan ya vieron que no que mencioné de las vibrisas porque si algo se le pasa la vibrisas pues ellos lo atacan ahí adentro y en los alveolos los alveolos están rodeados por vacios capilares que vamos acá acá lo hice con estas así más allá vamos a ir explicando las arterias y venas y todo eso los alveolos son el sitio donde ocurre el espacio gaseoso es donde se produce el intercambio de aire en los alveolos en el espacio alveolar es la región del intercambio de oxígeno y oxígeno de carbono entre el pulmón y la sangre durante la respiración y la expiración del aire ejemplo el doctor los mencionaba cuando los hacía una radiografía lectora el radio donde decía mantenga el aire así y luego así inhalamos y exhalamos eso es como cuando estamos haciendo el intercambio vamos a explicar más o menos aquí el recorrido y cómo se hace vimos que la entrada del aire iba a través de las cavidades nasales la faringe la traca los bronquios primarios bronquios y así en sus divisiones hacia los alveolos entonces aquí cuando se da cuando el aire llega a los alveolos es donde inicia el viaje más largo del oxígeno este se desliza hacia través de las paredes de los alveolos a través de acá esa es la pared digamos así y lo vamos a ver esto se desliza y va a tonar así oxígeno a través de la pared de los alveolos y entra el flujo sanguíneo el aire es bombeado por la vena pulmonar directamente a la parte izquierda del corazón por la válvula mentral por eso tengo acá este corazón para poder adecuar estas partes de acá y lo vamos a colocar acá para explicar mejor que va a entrar acá dijimos por la válvula mitral esta sangre va rica en oxígeno luego va a pasar a la válvula aórtica pasa a la arteria aorta y esa arteria alimenta a otras arterias o sea que tiene más ramas esto estamos diciendo que esta arteria tiene diferentes formas por las cuales el oxígeno pasa y ella se dice hacia arriba o sea al cerebro y ahí es donde decimos que el cerebro no llega a la sangre oxigenada o sea el cerebro necesita oxígeno y pasa por el cerebro y cuando eso se pasa se alimenta el oxígeno porque ocurre pues la conexión de neuronales y pues ahí es donde ya es reemplazado por el CO2 que es el oxígeno que es el residuo respiratorio entonces este sale de las arterias y entra nuevamente espérame que ya me ajá y entra nuevamente sí bueno entonces las moléculas de oxígeno se disparan y son reemplazadas por el dióxido de carbono que es el residuo de entonces dijimos que sale de las arterias y entra a los vasos sanguíneos esto se asegura que nuestro cerebro reciba la energía que necesita por lo cual aquí ya no queda nada de oxígeno solo dióxido de carbono y es así como este retorna por las venas y pasa por la aurícula del corazón y por el ventrículo derecho entrando a la válvula pulmonar donde esperamos pues que un latido le dé el impulso del corazón para así arrancar el viaje por medio de la arteria pulmonar y regresamos pues a los pulmones o sea a los alveolos este siendo liberado puede ser por medio de la de la expiración o sea por medio de un destornudo o pues cuando ya sacamos el aire el oxígeno es ayudado por una molécula sanguínea llamada moglovina que se ayuda al oxígeno a viajar por el torrente sanguíneo a todo esto lo llamamos el intercambio ambigüeceso algo así más o menos entendí por el intercambio gaseoso el espacio alveolar dijimos que era que era la región del intercambio de los gases respiratorios y pues vamos a llegar a las correcciones clínicas tocamos todo eso para llegar a una correlación clínica y vamos a hablar de la broncomonía de la neumonía y vamos a hablar también de la broncomonía y la broncolitis bronquitis la neumonía pues es adquirida en la comunidad o neumonía intrahospitalaria que es la que se adquiere en el hospital esa puede ser mayormente grave porque la bacteria puede ser más resistente a los antibióticos y por lógica porque la persona que la contrae ya está enferma significa que la despensa va a estar más baja y transmitida pues por el ventilador hospitalario el instrumento no esterilizado son porque utilizamos las medidas de biosegurada el personal del área de salud es de gran importancia no solo para el cuido del paciente sino para el cuido de uno mismo también la neumonía es causada por el agente patológico de centrococo que se los tenía el agente patológico pues es el que inicia a poliferar y significa poliferar significa reproducirse o multiplicarse rápidamente o sea este se multiplica rápidamente pues en los alveolos establece una íntima reacción con la mucosa del tracto respiratorio se adhiere a las superficies de las células epiteliales y posteriormente es capaz de reproducirse como dijimos rápidamente es donde el cuerpo es ahí donde entra donde el cuerpo para defenderse inicia a secretar mocos o sea a llenarse de pus los alveolos es donde le sería el ejemplo acá creo que es acá trata de dibujarlo acá tenemos le voy a hacer como un ejemplo acá tenemos un alveolo sano y acá unos alveolos enfermos que están atacados por el estropocón de monaje y otras cosas y acá es donde ellos están infladitos entonces aquí lo cortamos para ver la pus por dentro y bueno el sistema inmunológico ya empieza a defenderse la defensa de los alveolos y pues los síntomas que se van a presentar en una anonía son tos fiebres escalofríos fatigas con confusión dolor de cabeza dolor en el pecho dificultad para respirar e insuficiencia respiratoria es una afectación grave que dificulta a la hora de respirar y el paciente pues le tiende a doler por eso el dolor en el pecho se desarrolla la insuficiencia respiratoria se desarrolla cuando los pulmones no pueden llevar suficiente oxígeno a la sangre en este caso se da por la pus que está en los alveolos un ejemplo de la anonía voy a escribir acá como como dijimos anteriormente el intercambio cruza las paredes y luego sigue por las arterias y todo eso entonces acá con esa parte de acá vemos que eso no va a ser posible por la pus que está acá no va a pasar de una manera normal sino que ya va a ser de una manera anormal y pues ahí es donde va a ser la infectación al llegar a un paciente y nosotros sospechemos de una neumonía al evaluar clínicamente pues con un termómetro vamos a ver si el paciente anda fiebre y por lógica la tiene tiene que tener porque es uno de los síntomas y con nuestros testoscopios vamos a escuchar los sonidos de nuestro paciente pues algunos van a ver el sonido que se va a transmitir puede ser como silbidos o tejidos vamos a notar una respiración rápida seguidamente hacemos el examen para corroborar que sería una radiografía del tórax siempre que nosotros un paciente lo llevan así lo evaluamos clínicamente físicamente y luego mandamos a hacer un problema de que es esto una radiografía del tórax pues acá es la cosa que entre mí no se nota muy bien me voy a disculpar doctor que debí poner la lámina prácticamente en la en la diapositiva pero se lo voy a enseñar así no sé si se mira bueno cuando ya comprobamos también en el caso de emergencia puede llegar un anciano en caso grave que vamos a ocurrir inmediatamente con una terapia de oxígeno o un niño también porque es una de las cosas que se necesita ¿por qué? porque el oxígeno su sangre no está siendo bien insucinada por la presión entonces vamos a recorrer a una terapia de oxígeno y pues la terapia de oxígeno es una una entrega al paciente de oxígeno adicional y pues vamos a ver la neumonía y la broncomonía porque les dije que íbamos a hablar la neumonía es un broncomonía es un tipo de neumonía dijimos que esta está afectada se dará en los bronquios y en la durante de los alveolos es aquí donde le mostraba que van a estar inflamados ambos los bronquios y los los alveolos y y en un caso de la bronquitis es una infección que se desarrolla pues en los bronquios y en este caso pues la vamos a tener la obstrucción respiratoria que va a dar una inflamación y pues los bronquios que también van a ser afectados por los los alveolos pasan a ser afectados ya que ellos reciben poco oxigenación y el torrente sanguíneo ya no va a tener la misma normalidad del torrente sanguíneo no sé si me voy a explicar muy bien pues la inflamación de esto va a provocar dificultad para respirar pues la respuesta va a ser sí va a afectar el intercambio gaseoso la respuesta va a ser sí se van a ver afectados los alveolos sí la respiración normal de una persona vamos a ver que de 12 a 20 por minuto lo máximo es 20 por minuto si pasa ya vamos a ver una de esas luego que le vamos a llamar taquimia si no me equivoco y las mínimas de 12 por minuto que es una bradimia perdón bradimia y pues apnea apnea es cuando el paciente deja respirar vamos a ver que una persona con neumonía su respiración va a ser bastante acelerada como se lo dije por la falta de aire que va a querer tomar más aire eso indica que la persona va a ayudarse con la cavidad oral que se convierte en una osciladora en la respiración y pues la afectación pulmonar que también se causa dificultad para respirar otra cosa que lo menciona ahí es como se llama eso esperenme es la la efisnesma es que yo no puedo decir algunas palabras la efis efis la efisema que es la afectación pulmonar que causa la dificultad también para respirar esta tiene a dañar prácticamente que los sacos alveolares esta se va más afectada por las personas que fuman y pues yo acá se las hice no va a ser lo mismo quitarle una neumonía a un paciente que no fuma a un paciente de que sí un ejemplo acá le voy a quitar esa parte de acá va a tener bien deterioradas las paredes alveolares esto lo menciona el libro de Ross también exactamente la página 739 es lo que menciona esta efisnesma ahí me va a disculpar doctor porque sí me quedo con un poco corta de información en la efisnesma y pues seguidamente va a seguir mi compañero gracias buenas noches este se escucha se ve se siente porque está presente de verdad este continuemos con los macrófagos alveolares este solo que voy a hacer un par de pausas de vez en cuando por lo mismo que tengo de la garganta si me lo permite doctor este a ver veamos los macrófagos alveolares son células que se encuentran en los pulmones y forman parte del sistema inmunológico son las células más numerosas y se deslizan entre la luz alveolar y el tejido conjuntivo barriendo la superficie por medio de la phagocitosis ¿a qué me refiero con esto? pues quiero ver en esta sí en esta diapositiva ya vemos un macrófago en la luz alveolar que está alimentándose que es phago es comer en latín citosis se están alimentando de células y eso eliminan partículas inhaladas como dijeron anteriormente en los espacios alveolares y eritrocitos del tabique o sea en los espacios alveolares y los eritrocitos del tabique funcionan tanto en el tejido conjuntivo del tabique como en el espacio aéreo del alveolo y otros macrófagos retornan al tejido conjuntivo o se quedan en él dependiendo donde repletos de material de phagocitosis acumulado pueden permanecer durante una gran parte de su vida de la de la vida de una persona además los macrófagos alveolares también tienen un papel importante en la regulación de la inflamación pulmonar y en la reparación del tejido pulmonar dañado vamos a ver continuemos con la circulación aérea colateral a través de los poros alveolares los poros alveolares ya los había mencionado la compañera Estefania anteriormente y son este y esto nos permite el paso de aire entre los alveolos la circulación aérea colateral se da a través de los poros alveolares ya está dicho permite el paso de aire ya está dicho como una vía alternativa para el flujo de aire en los pulmones cuando hay obstrucciones en las vías respiratorias principales además se puede ver ahí podemos ver lo que es el bronco este en el mismo podemos ver los poros en esa misma imagen podemos ver los poros encerrados en el círculo están tanto los tabiques alveolares como los alveolos claro entonces vamos a pasar con el último tema de esta noche bueno de este de este grupo que es la tensión superficial alveolar en las vías respiratorias distales existe un estado de equilibrio entre las fuerzas que actúan para desinflar los pulmones y las que intentan mantenerlos inflados podemos ver un alveolo podemos ver que tiene oxígeno que es el O2 y el CO2 que nosotros exhalamos la tensión alveolar es una fuerza que colapsa que juega un papel que juega un papel crucial en el mantenimiento de este equilibrio un factor importante que afecta la disensibilidad pulmonar es la tensión superficial de la película de líquido que reciben los alveolos la tensión superficial y el surfactante evitan el colapso el colapso y la inestabilidad evitan colapso inestabilidad y enema como lo podemos explicar esto tenemos un dibujo bien feo un dibujo del alveolo en permítanme que lo veo bueno desde ya creo que ya puedo quitar esto para poder verla tenemos lo que es los alveolos verdad cada quien con sus capilares y podemos ver que hay unos alveolos un poco más grandes que otros muy bien vamos a hacerle un pequeño zoom a eso no tengo como hacerle así que vamos a ver el alveolo el alveolo está recubierto por esta capa de líquido que no afecta no afecta para nada en la función del mismo alveolo así que esta capa de líquido es la que nos ayuda a retener aire así que vamos a agarrar una parte de esta capa y la vamos a aumentar nada así se ve bueno aquí tenemos lo que es un capilar y tenemos esa misma parte recortada la tenemos aquí esto es agua este y tenemos los partículas de agua son partículas de agua no es este bueno la tensión superficial lo que nos hace este de aquí esta partícula de agua es gracias es atraída por la partícula de agua que hay en el capilar la partícula de agua que hay a su izquierda y la partícula de agua que hay a su derecha y la que está arriba esa fuerza es la que mantiene junto todo este sabemos que al sumar todas las fuerzas que se hacen sobre una todas las fuerzas que interactúan sobre un objeto la fuerza en total es cero por eso no se mueven se quedan en el mismo lugar pero que pasa con esta que ya está al borde y que no tiene que no solo tiene hacia un lado hacia otro y hacia abajo esto no tiene una fuerza y lo jala hacia arriba claro no hay entonces lo que va a pasar es que se va a desestabilizar va a haber una inestabilidad esta inestabilidad es como se llama es como podría explicárselos es evitada por el surfactante ya que el surfactante nos este evita que esas fuerzas este como se llama esas fuerzas interactúen de más y logra que las partículas de agua este no no como se llama no aplasten lo que es el alveolo por qué pasa esto bueno aquí es donde viene el colapso si un alveolo este pierde todo ese líquido y todo el surfactante al final se colapsa sobre sí mismo ¿cómo? pues absorbiendo mucha agua y qué pasa esto este colapso este nos afecta claro claro nos va a evitar poder respirar y hablando con la inestabilidad podemos saber de que este mismo factor surfactante lo que va a hacer es evitar que tengamos alveolos más grandes que otros ¿por qué? porque mientras esto es un poco más de física mientras más grande sea un alveolo mientras más grande sea el radio menor va a ser la presión entonces va a llegar un punto en el que si no existiera esto de lo que estamos hablando el factor surfactante y la tensión alveolar va a llegar va a llegar un punto en el que nosotros vamos a tener un alveolo pequeño y un alveolo muy grande los alveolos pequeños van a pasar el aire al alveolo más grande pero este alveolo más grande va a tener un alveolo aún más grande por ahí no se da el caso ese alveolo más grande va a tener mayor presión y va a pasar el aire y va a llegar un punto en el que nosotros podríamos llegar a tener solo dos alveolos grandes en cada pulmón el factor surfactante y la tensión alveolar evitan eso ahora con el colapso es lo mismo el factor surfactante evita que las paredes colapsen no habría otra forma de decirlo ahora edema que es un edema el edema es la absorción de líquido la absorción de líquido Marisela hola la absorción de líquido de grandes cantidades de líquido en un lugar se da lo mismo si no existiera ese factor surfactante el líquido que se encuentra en el capilar ingresaría al alveolo y esto esto causaría que el mismo se llenara de agua claro recuerda el agua no afecta pero en grandes cantidades podría daros un edema bueno doctor hable demasiado este es más bonito el dibujo que está aquí es lo mismo este en el capilar recorre agua recorre sangre este la misma puede ingresar y es la misma que atrae el agua que está en la superficie del alveolo y la tensión superficial es esa este es la fuerza que como se llama que mantiene al alveolo redondo el factor surfactante ayuda a que este mismo alveolo sea estable no se colapse y no sufre edema todo bueno de mi parte eso sería todo este después la luz dice este de mi parte eso sería todo doctor este creo que solo nos tocaría pasar a la masacre con las preguntas o sea fue el doctor hola hola aquí termina si ok ok hay una diaposita bien bonita al final pero no se puede vamos a ver chicos en sí los bronquíolos se caracterizan bueno ustedes han hablado de bronquíolos terminales ok si vean que células son las que predominan en los bronquíolos terminales las células de clara o células de clave a ver perdón de neri ajá cuáles son las células células de clara células de clara solamente eh si yo creo que sí doctor seguro vuelve a la mitad también son dos cuál es la otra y la ciliada y la ciliada esas son las células predominantes a nivel bronquíolos terminales eh daneri ok daneri esperá voy a buscar otro color porque no me voy a fijar bien vamos a ver daneri bonifacio ok a este nivel o prácticamente ustedes han hablado de la porción realmente respiratoria del sistema respiratorio valga la la redundancia porque lo demás del sistema es porción conductora esta es realmente la porción respiratoria quienes conforman en sí entonces la porción respiratoria del sistema respiratorio es como pedirles hagan un resumen de las estructuras que han hablado a ver eh la porción del cárcel dale chance a alguien dale chance de me dije no va a ver cuáles son las estructuras hola quien habla grecia ajá grecia hola no le entiendo grecia la porción delgada y la porción gruesa no 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 eso estamos hablando del tabique no estamos hablando de eso estoy hablando de cuáles son las estructuras que forman la porción respiratoria del sistema respiratorio no no es lo que hablamos los bronquiolos este el conducto alveolar los alveolos no 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 en orden cómo va qué va primero el bronquiolo respiratorio muy bien luego luego el conducto alveolar conducto alveolar muy bien luego los alveolos no antes del conducto alveolar hay una cosa más la que contiene los alveolos cómo se llaman saco alveolar cuál es Rosy el saco alveolar saco alveolar este es el orden este es el orden bronquiolo respiratorio conducto alveolar saco alveolar y alveolos pregunta de examen esos son los componentes respiratorios del sistema respiratorio realmente muy bien Rosy Estefani ok eh y la celularidad de los alveolos cuál es la celularidad de los alveolos hola los que son especializados perdón los neumocitos tipo 1 los tipo 2 y los macrófagos espéreme espéreme natalie cómo es neumocitos tipo 1 sí neumocitos tipo 2 ok neumocitos tipo 2 qué más y los macrófagos macrófagos y cuál más les falta una les falta células en cepillo células en cepillo muy bien muy bien natalie bonilla que se me hizo usted jimena muy bien ajá y de estos cuatro tipos de células cuáles son estructurales hola hola de estos cuatro dos tipos de células cuáles son estructurales los neumocitos tipo 1 los neumocitos tipo 1 qué más y las células en cepillo dos y qué más los neumocitos tipo 1 los tipo 2 y y los macrófagos no los macrófagos no forman parte de la estructura las células en cepillo son de los que forman la estructura o sea quienes realmente representan el tabique interalveolar el epitelio hola y estamos diciendo que la estructura del alvéolo está conformado por tres tipos de células quién representa realmente el tabique interalveolar las células alveolares sí todos creo cuáles son de las tres células que hablamos cuáles son las que representan el tabique interalveolar neumocitos tipo 1 esos son realmente los que representan el tabique interalveolar ok quién dijo eso fue Antonia Antonia Araceli muy bien ¿quién de los neumocitos es el que produce mejor dicho qué células son las que producen el factor tensoactivo o factor surfactante neumocito tipo 2 ¿y? ¿y quién más? son dos ya voy a aclarar algo pero son dos el uno muy bien ¿quién más? neumocito tipo 1 vámonos para arriba vámonos al bronquio al bronquio de respiratorio a la célula de ahí las células de clara ok pero hay que tener algo claro de las células de clara valga la aclaración las células de clara a nivel bronquio o a nivel de bronquio respiratorio lo que produce son los componentes que conforman el factor surfactante como factor surfactante ya metabolizado ya creado lo hacen solamente los neumocitos tipo 2 pero los componentes para formar el el factor surfactante las células de clara los producen ¿quién fue el que estuvo contestando ahí? este fue Stanley ¿no? Giovanni Giovanni Emanuel ¿y cuáles son los componentes del factor surfactante? ¿cuál es el componente mayoritario del factor surfactante? dipalmito y el fosfat y el colín ¿a quién le vas a dar el punto? le falta a Ricardo le falta a Vigil a Dimas a Soto a Stanley a Stanley ¿a quién? a Stanley me dice a Stanley va chivo vamos a ver ¿cómo cómo se le llama cómo se le llama prácticamente cómo se le llama la barrera que existe entre el capilar y el alvéolo me mató alveolar estaba muy chiche así si te la digo así ¿cómo se llama realmente la barrera? esa barrera está conformada por el endotelio capilar o sea el endotelio propio del capilar las láminas este las láminas láminas basales de los neumocitos tipo 1 que ya sabemos que son los que forman el 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 tabique entonces ¿cómo se le llama a esa barrera que existe ahí? no es membrana al diólogo capilar no sí en realidad eso es pero el nombre no lo toma de acuerdo a la estructura sino que de acuerdo a la función ¿cómo se le llama? la barrera hemato hematogaseosa hematogaseosa así se llama ¿tiene endotelio capilar? pregunta el examen ¿cómo está conformada la barrera hematogaseosa? tiene endotelio capilar tiene lámina basal del neumocito tipo 1 y tiene factor surfactante son cuatro con la última es el ah la otra es el neumocito atenuado neumocito 1 atenuado son cuatro componentes endotelio capilar lámina basal del neumocito neumocito tipo 1 atenuado y el factor surfactante son los cuatro componentes de la barrera hematogaseosa si es verdad es la barrera alveolo capilar así es pero el nombre no lo toma de acuerdo a la estructura lo toma de acuerdo a la función o sea es una barrera en la cual el intercambio de oxígeno y CO2 con la sangre tiene cierta limitante donde actúa un factor una un proceso de difusión simple habló Grecia muy bien eh cuál es la primera porción no o cuáles son las las porciones del del sistema respiratorio que permiten el intercambio gaseoso o cuáles son las estructuras que permiten el intercambio gaseoso son dos cuáles son los poros alveolares y los alveolares perdón los poros alveolares o los poros de los poros alveolares no tienen nada que ver con la respiración el bronquiolo respiratorio el bronquiolo respiratorio y alveolo y alveolos y el alveolo ese los poros de con no tienen nada que ver con la respiración a quien le va a dar punto a Diego Araujo a Araujo a Araujo Diego perdón si vamos a ver este además del factor tensoactivo factor surfactante que otra cosa produce las células de Clara la proteína CC116 CC116 perdón te la valgo pero que otra cosa más como se llama el anticuerpo va mejor así te la pregunto como se llama el anticuerpo que produce el infante la la célula de Clara cuando la gente tensoactivo no no es el factor surfactante se llama lisocima no lo dijeron por eso me acordé se llaman lisocima la primera es con S y la tercera la segunda es con Z vamos a ver han estado hablando bastante del factor surfactante han estado hablando de de la función me gustó como lo hicieron una comparación ahí del papel de regalo decía por ahí Jimena muy bien me gusta esa idea está bueno para comprenderlo pero en qué momento cobra relevancia el factor surfactante por qué es tan importante el factor surfactante en qué es importante para nosotros pero en qué momento tiene más relevancia cuando hay agentes extraños como virus bacterias y hongos no tiene nada que ver con defensa no tiene nada que ver con inmunidad cómo se llama el momento de la inspiración póngale más no sé sí va bien Alexis ajá chicos en qué momento cobra más importancia el factor surfactante en qué momento pone en riesgo la vida es porque impide el colapso en qué momento hay una enfermedad relacionada con la falta del factor surfactante más de poco quién de ustedes nació prematuro yo quién es prematuro de cuántas semanas nació a ver siete meses de siete meses ya se pegan como dicen en el campo no miren el factor surfactante tiene una influencia relevante en el nacimiento la madurez pulmonar como se le dice así popularmente tiene que estar relacionada con la presencia del factor surfactante yo los quería llevar a preguntar si habían investigado embriológicamente a qué edad ya es detectable el factor surfactante en los pulmones del feto después de las veintiocho semanas después de las veintiocho semanas ¿quién dijo bueno y bien Jimena Agonía Jimena Agonía después de aquí le va a dar puntos le falta a Ricardo y a Yansi Gabriela Ricardo a Ricardo a Ricardo muy bien fíjense que después de las veintiocho semanas es detectable pero para que un niño realmente se pegue en nuestro medio tiene que ser ahí por las treinta semanas más o menos entonces por eso los pediatras cuando se detecta que hay amenaza de parto pretérmino hay un oligohidramio que quiere decir que el líquido amniótico está acabando hay que madurar los pulmones se les aplica unas ampollas de esteroides principalmente el celestonecrono 12 se le aplica a la paciente un pulso le decimos pulso le decimos también protocolo de ese esteroide para madurar los pulmones si el niño se viene antes o sea prematuro antes de las treinta treinta y dos semanas no sé aseguramos de que pueda respirar al nacer porque si no se da un problema que se llama enfermedad de las membranas yalinas pregunta de examen enfermedad de las membranas yalinas así se llama cuando falta el factor surfactante o también se le llama síndrome de distrés respiratorio es el otro nombre con el que se conoce esas esas patologías vamos a ver de dónde se originan los macrófagos cuál es el origen de los macrófagos pulmonares de dónde vienen Ricardo a vos te falta ah no Ricardo ya tiene ajá vigil ayúdenle a vigil de dónde vienen los macrófagos pulmonares de dónde se originan ellos no nacen en los pulmones ellos vienen en el instrucicio no 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 de dónde vienen de dónde se originan los macrófagos no es de la médula no sé la voy a valer pero de vaya de las células plasmáticas linfocitos neutrófilos eosinófilos vasófilos monocitos cuál de todos esos se convierte en macrófagos en los pulmones no son los monocitos son los monocitos son los monocitos muy bien para Jansi sí ok y qué otra cosa como vaya cuando hay respiración rápida se le llama es que lo dijeron ahí que me quedó algo confuso lo voy a aclarar porque me quedó algo confuso falta de respiración se llama apnea respiración rápida se llama taquipnea y respiración lenta se llama bradipnea cuando ustedes ya lleven medicina o vayan llegando a una semiología que es lleno pico físico van a ver cuando les decimos respiración acidótica respiración vasófila o sea que tiene que ver con con que no estamos captando CO2 ¿verdad? entonces estamos entrando acidez y eso pues es otra cosa pero en general pues taquipnea es respiración por arriba de los de los 18 respiraciones por minuto bradipnea es por abajo de 10 y apnea pues que no respira simplemente entonces bueno en el caso de la disnea doctor sí es una respiración no suficiente o sea el paciente está cansado eso es disnea hay disnea de reposo que tiene que ver a veces con problemas cardíacos y hay disnea de esfuerzo que ya tendría que ver con un problema respiratorio pero pueden ser combinaciones pero disnea es una respiración insuficiente o sea si respira pero no no mete suficiente oxígeno podría ser por un problema respiratorio podría ser por un problema cardíaco ahí también actúan los macrófagos los macrófagos en problemas de insuficiencia respiratoria pudieran llenarse de sangre porque la sangre se como por decir así la cola que hace para llenarse de oxígeno se apelota en los alvéolos y podría pasar ya no solo el intercambio de CO2 pudiera pasar sangre hacia los hacia los alvéolos ahí los macrófagos vienen a fagocitar creo que lo dijo este Ricardo fagocitan sangre y lo que lo fagocitan y lo que crean es una cosa que se llama hemosiderina y bueno es un complejo que no nos vamos a meter ahorita hay un son los pacientes que a veces se escupen sangre hay pacientes que terminan que se llama hemoptisis ellos terminan escupiendo sangre y puede ser por una insuficiencia cardíaca que se manifiesta primero con una disnea de esfuerzo pero eso es un complejo es otra cosa no forma parte de la clase bueno ok chicos venimos después con el grupo de de Katia de las gemelas ok venimos con histología de los vasos sanguíneos pulmonares sí hermanas Mer nos están María Leticia vale usted ven el grupo así que está Leticia muy bien vaya chicas entonces nos vemos en unos 15 minutos ok sí doctor va pues doctor muy bien chicos muy bien después muy bien díganme quién me habló yo creo y para mañana es a las a las 10 de la mañana el examen es a las 10 de la mañana sí a las 10 de la mañana está por ahí este Alicia sí muy bien me recuerda algunas cosas que le dije hoy al final va nos vemos en unos minutos desde ya les digo mañana no voy a poder recibir los temas que que habíamos pactado los vamos a pasar los de mañana o sea el tema 5 y 6 pasan para el domingo y el tema 7 y 8 vamos a ver entre semana si los vemos un día uno y otro día el otro porque quiero que avancemos y después les explico por qué tenemos que correr ok chicos gracias doctor vaya nos vemos en un ratito gracias gracias